¡Gracias! 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 Cada pueblo que corso siempre dejo vivo amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias para el bomba que están solicitando! ¡Vive ese rey celoso! ¡Soy la estrella de bonito guacha! ¡Sácale brillo al piso! ¡Ya se cansaron! ¡A ver, no escucho, no escucho! ¡Ya se cansaron! ¿Pues qué creen? ¡Nosotros tampoco! ¿Y qué les parece? Si les echamos otra vez la música, pero ustedes le van a zapatear Perrón, perrón, que se levante un pinche palmadrón que se mire hasta Cerro del Campo, donde vienen sus servidores ¿Cómo ven? ¡Pero arriba ese sombrero carentano! ¡Arriba ese pinche sombrero! ¡Arriba ese sombrero! ¡Arriba ese sombrero! ¡Y zapatelle con lindo porque hay para la música! ¡Y suelte la compa Suki! 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 Colora voy a los nabias, sin a volar Quiero buscar el contante, el juro de aparcimiento Que viva mi tierra, mi casa 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 Que viva mi tierra, mi chua Se te tram ze ala da Patraca Colorgunha, selva Con delozingo, apoio a jugada